Siempre te preguntas cómo se hace. Con el único fin de aportar a la competitividad y desarrollo de clientes y empresas que confían en los servicios de Interandina de Comunicación, producimos para ustedes el programa de televisión Cómo Se Hace. Siempre te preguntas cómo se hace. Cómo Se Hace es un programa de televisión con un concepto muy común e interesante a la vez y a pesar de que en varios países se han realizado programas con una estructura o contenido similar, nosotros mantenemos el firme propósito de no solamente revelar el cómo se realizan los diferentes productos, sino que a su vez intentamos mostrar al mundo entero el desarrollo productivo del Ecuador. En Cómo Se Hace sabremos cómo se hacen cada uno de los objetos que utilizamos a diario y en muchas ocasiones ignoramos exactamente cuál fue el proceso de su elaboración e incluso pensamos que son importados. Logrando con este programa presentar los productos ecuatorianos y explicar de una manera clara y didáctica la materia prima utilizada, su origen y calidad, el proceso en la elaboración o creación de productos y servicios, la tecnología aplicada en planta, administración o comercialización, la cantidad de producción, la línea de calidad en sus diferentes etapas, el compromiso con el medio ambiente, su responsabilidad social y muchos detalles más, hasta llegar al producto finalizado, empacado y listo para su distribución, aplicación o consumo. Todo esto graficado y matizado con entrevistas a directivos, técnicos y consumidores, creando un documental completo y ambientado a lo largo de 24 minutos, haciendo que el televidente se convierta en un fiel consumidor del producto nacional y por tal motivo sea un aporte con el desarrollo productivo del Ecuador, satisfaciendo al televidente con su necesidad de conocimiento, siempre siguiendo el lineamiento del buen vivir. Siempre te preguntas cómo se hace, hay muchas respuestas que vamos a darte, en este espacio encontrarás mucha variedad. Siempre te preguntas cómo se hace, cómo se hace.